Las cosas están poniendo feas en el mercado en esta mañana de lunes. Hemos comenzado planos pero poco a poco van aumentando las ventas. Nuestro IBEX 35 se deja ya un 1% y es que Bankia, que ha comenzado el día con su vida, se ha dado la vuelta y cae en torno a un 3%. Como saben, la entidad ha publicado resultados y de momento no están gustando al mercado. Le recordamos que esta semana publican resultados los principales bancos de nuestro IBEX 35. Mañana martes conoceremos los de Santander y en próximos días también los de BBVA y Popular. Por lo demás, el mercado está muy pendiente de Grecia. Es muy consciente de que en esta última reunión del Eurogrupo no se ha llegado a ningún acuerdo y atención porque esta semana podrían continuar las conversaciones también vía telefónica. Parece ser que hoy lunes hay conversaciones entre funcionarios, helenos y el Eurogrupo para intentar allanar el terreno. Como saben, algunos dicen que la próxima fecha clave para llegar a una solución sería el encuentro del próximo 11 de mayo, pero hay expertos que consideran que no se llegará a un acuerdo en esa fecha, como los de Rabobank, que nos decían la semana pasada que no creen que el 11 de mayo se llegue a un acuerdo. Desde el punto de vista técnico, dicen nuestros analistas, que no está de más vigilar en el IBEX 35, el nivel de los 11.276 puntos, que son los mínimos que dibujara la semana pasada. La pérdida de este nivel, señala nuestro experto César Nuez, nos alertaría de una continuación de los descensos que podrían extenderse hasta los 10.900 puntos. Vamos a ver cómo va evolucionando el IBEX hoy. Gracias por ver el video.